Bienvenidos a Estelería, amantes del espacio. Hoy nos adentraremos en los misteriosos anillos de Saturno, el majestuoso sexto planeta del sistema solar. Descubre con nosotros los secretos que envuelven a este gigante gaseoso. Saturno ha fascinado a observadores desde hace siglos, pero fue Galileo en 1610 quien primero observó sus anillos a través de un telescopio rudimentario. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado, revelando detalles asombrosos sobre este intrigante planeta. Con un diámetro de alrededor de 116.500 kilómetros, Saturno es principalmente una esfera gaseosa compuesta principalmente de hidrógeno y helio. Su distintivo color amarillo se debe a la presencia de gases como el amoníaco en su atmósfera. Los deslumbrantes anillos de Saturno son su característica más icónica. Comprenden una mezcla de partículas de hielo y roca, creando un espectáculo celestial. Aunque parecen sólidos, estos anillos están formados por innumerables partículas pequeñas. Los anillos de Saturno están divididos en diferentes segmentos con brechas notables. La variada composición de estos anillos ofrece pistas sobre la evolución del sistema solar y la formación de los planetas. Misiones como Cassini-Huygens han proporcionado valiosa información sobre Saturno. Cassini, en particular, reveló detalles increíbles sobre la atmósfera, la estructura de los anillos y sus lunas. Saturno posee una atmósfera activa con fuertes vientos y tormentas. Las características nubosas, como la famosa tormenta hexagonal en su polo norte, son fenómenos climáticos intrigantes que desafían nuestra comprensión. Entre las numerosas lunas de Saturno, Titán destaca como la segunda luna más grande del sistema solar. Su densa atmósfera y ricos compuestos orgánicos la convierten en un objeto de especial interés para la exploración espacial. Saturno alberga una multitud de lunas fascinantes, cada una con características únicas. Desde las heladas superficies de Encélado hasta los géiseres de agua en luna Encélado, cada satélite ofrece una visión única de la diversidad del sistema Saturnino. La intensa gravedad de Saturno es un fenómeno asombroso. Si bien es más liviano que Júpiter, su masa aún ejerce una poderosa influencia sobre sus lunas y anillos, dando forma a la compleja dinámica del sistema. ¿Sabías que la densidad de Saturno es tan baja que flotaría en agua? Este dato curioso destaca la peculiaridad de este planeta gaseoso en nuestro sistema solar. A medida que la tecnología avanza, nuevas misiones espaciales están en camino para explorar Saturno y sus lunas en mayor distancia. Estos esfuerzos prometen desvelar más secretos sobre la historia y la formación de nuestro sistema solar. Saturno ha dejado una huella indeleble en la cultura humana, apareciendo en mitos, literatura y obras de arte. Su esplendoroso perfil se ha convertido en un símbolo perdurable de la maravilla cósmica. Saturno sigue siendo un enigma fascinante que despierta nuestra curiosidad cósmica. Sus anillos, atmósfera dinámica y misteriosas lunas ofrecen un escenario celestial que continuará inspirando la exploración espacial en los años venideros. Gracias por acompañarnos en este viaje intergaláctico a través de los secretos de Saturno. No olvides suscribirte para más contenido espacial y explorar junto a nosotros los misterios infinitos del cosmos. Hasta la próxima.